Muy buenos días a todos, el capítulo 35 de Boruto todavía no sale a la venta, pero sin duda alguna, será el mejor de todos, porque los spoilers que han salido hasta el momento, así lo indican. De acuerdo a los spoilers, Sasuke Uchiha se topa con Jigen, sí, el líder de Kara, y empieza a temblar del miedo, porque Jigen está más allá de su imaginación. Así que les haré un resumen de todo el capítulo. Las primeras nueve páginas, son de Kawaki hablando con Kurama. Kurama inmediatamente le dice a Kawaki, que es un zorro demoníaco, diciendo que protegerá a Kawaki mientras Naruto duerme, Kawaki cree que Kurama, se apegó a Naruto porque era fuerte, pero no, le dice que está equivocado, que en lugar de eso, perjudicó la vida de Naruto. Le cuenta como la gente trataba a Naruto de niño, y Kawaki, comienza a llorar. Cambiamos de escena, y tenemos a un Naruto entrenando a Kawaki. El entrenamiento es el de trepar a los árboles, luego cambian de entrenamiento, y le enseñan los clones de sombra. Cambio de escena, Shikamaru y Sai, hablan de la USB que Konohamaru encontró en el dirigible, dicen que esta, tenía unas coordenadas de un lugar, un lugar al que solo se puede llegar, mediante un ninjutsu de espacio-tiempo, evidentemente es una trampa, pero, aún así, deciden enviar a Sasuke. Cambiamos de panel, y aparece Sasuke entrando a un lugar con su jutsu espacio-tiempo. Sasuke ve una pared, con tres rectángulos tallados en ella. Cada rectángulo tiene dos círculos. En el primero se aprecia el cuerno de Momosiki, abajito de él, aparece el cuerno de su subordinado, Kinsiki. En la parte inferior, del segundo rectángulo, están los cuernos de Kaguya, en la parte de arriba, salen unos cuernos desconocidos. Otra vez cambiamos de escena, y tenemos una donde el equipo 7, se pregunta, si el Jakugou Noin, de Tsunade y Sakura, tendrá relación con el karma de Boruto y Kawaki, así que Sarada, va a su casa para preguntarle a Sakura. Más tarde, Kawaki le dice a Boruto que, inevitablemente, tendrán que pelear con Jigen, así que prometen entrenar para derrotarlo juntos. Regresamos a la escena de Sasuke, de repente, aparece un remolino negro, si, alguien estaba entrando al mismo lugar que Sasuke. De acuerdo a la información que Ambu le dio, sabe que ese sujeto es Jigen. La bestia le ruge y trata de morder a Jigen, quien calmadamente le dice, te has portado bien, pero todavía no dejaré que me comas. Perdóname por tomar más de tu chakra. La apariencia de Jigen cambia, le empieza a salir un cuerno, era similar al que estaba arriba de Kaguya, si, el del rectángulo anterior. Sasuke admite que todo esto es muy peligroso, y comienza a sudar. Dice que debe ir con Naruto para informarle todo. La escena finaliza con Jigen preguntándose, debería ir a ver personalmente a los dos contenedores. Para el día sábado estará el capítulo disponible al español. Espero que toda esta información, haya sido de su agrado, perdónenlo cuendo, pero no puedo grabar con mi voz.